Dana Paola es criticada por el director de la Academia de TV Azteca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. La actriz y cantante mexicana Dana Paola fue víctima de insultos hacia su carrera profesional. Después de que Dana Paola sacara las garras contra Gibran en su momento, nuevamente Dana Paola aparece en los titulares. Pero esta vez la cantante de Sodio no arremetió contra alguien, sino alguien arremetió contra ella. Y fue nada más y nada menos que el director de la Academia. Héctor Martínez es el director de la Academia y uno de los principales mentores de los participantes. Él atacó verbalmente a todos los miembros del jurado, pero fue especialmente Dana Paola la que se llevó la mayor parte de los insultos. Durante la participación de María Fernanda interpretando la canción Acaríciame de Lupita D'Alessio, los jueces Dana, Alexander y Horacio mencionaron que la canción había salido muy bien, pero que a nivel interpretación las cosas no estaban del todo bien. Al parecer ella no logró conectar esa parte, ese feeling tremendo que tiene la canción. Ante esta crítica Héctor Martínez decidió salir a la defensa de María Fernanda, diciéndole a los jueces que ellos simplemente no habían entendido la intención de la canción. El director de la Academia mencionó, No, ustedes, ¿qué carajo creen que hacemos con ellos todos los días de la semana? El día que ustedes, señorita Dana, con todo respeto y cariño, vengan a la Academia y vean 24-7 lo que hemos estado trabajando con estos jóvenes. Los que no tienen idea de lo que trata esta canción son ustedes. Ante esto, todos los jueces, incluyendo al intérprete de Oye Pablo, quedaron bastante sorprendidos. No es normal que el director salga a defender a los estudiantes, normalmente los jueces tienen la última palabra, porque pues para eso están, los jueces están para juzgar, ¿no? El mismo Horacio Villalobos y Alexander Hacha salieron a defender su postura y su crítica, mientras que Dana Paola mencionó que no estuvo bien que les hablara con esas ofensas. Por la controversia, María Fernanda fue expulsada de la noche, ya que no logró convencer a muchas personas. Ante las ofensas del director, Dana Paola mencionó que ella sí está al pendiente de lo que pasa en la Academia y principalmente de los estudiantes, además de su crecimiento. Dana Paola mencionó que ella simplemente dio su opinión de lo que percibió. Y es que la verdad, Dana Paola ha sido objeto de críticas todo este tiempo. Hace poco, Dana Paola subió una foto sin una gota de maquillaje, como lo están haciendo muchos artistas. Pero de verdad, Dana Paola no esperaba los comentarios que le escribieron. Muchos de ellos decían que simplemente era feita. Y es que en estos momentos, Franchelli y Gibran están aprovechándose de lo que pasó, ya que sacaron playeras con las frases que Dana Paola mencionó en esa crítica tan escandalosa que hubo. Los exalumnos aprovecharon que ya no están en el reality show, por lo que subieron una fotografía con unas playeras. En estas playeras podemos leer, Eres el por dos de mi culera. Con esto podemos ver que toda mala situación puede tener un final feliz. Hasta el momento, Dana Paola no ha dicho absolutamente nada acerca de estas playeras, pero lo que sí han dicho muchos seguidores es que ellos quieren una igual. La verdad es que fue una frase bastante icónica, pero yo que ellos sacaba todo el repertorio, ya que Dana Paola tuvo frases muy icónicas en ese momento. Esto fue Famosos Virales, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas acerca de Dana Paola. No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto, bye.